Amigas y amigos del Magisterio Nacional, hoy es Día del Maestro, pero no es un día cualquiera. Estamos a mes y medio de haber arrancado las campañas para la presidencia de la República y para renovar el Congreso de la Unión en sus cámaras de diputados y senadores y nos queda exactamente mes y medio de aquí al día en que se tendrá que tomar la gran decisión de qué va a pasar con nuestro país por los próximos años, no solamente los seis del próximo gobierno de la República, sino por muchas generaciones. Ustedes, como formadores de todo lo que es la base fundamental de nuestro México, de nuestra nación como Estado soberano, saben perfectamente que del papel que ustedes jueguen, de lo que están haciendo ahorita va a depender lo que va a suceder en el México del mañana y de las próximas generaciones. Ustedes tienen una responsabilidad esencial en sus manos. Ustedes son los formadores de la conciencia crítica del mañana. Ustedes son los formadores de las generaciones que van a construir el México de las próximas décadas. Ustedes saben perfectamente que mucho de lo que han hecho hoy se ve reflejado también en lo que es esta conciencia crítica de nuestra patria, este despertar que hoy se está dando para que podamos lograr el cambio profundo y verdadero que México necesita. Yo, que vengo de una lucha larga que arrancó allá a principios de los setentas, no puedo olvidar que fueron precisamente mis maestros desde la primaria y en la secundaria, de manera muy especial, los que incidieron en hacerme entender que valía la pena entregarnos a una lucha por la transformación profunda de México. Hace 40 años, en los años setentas, México era un país desigual. Hoy sigue siendo un país desigual, todavía más desigual, diría yo, que hace 40 años o hace más de 40 años cuando arrancaron las rebeliones juveniles, estudiantiles. Hoy estamos, por cierto, precisamente en un momento en el que hay un despertar de los jóvenes de nuestra patria y ustedes han jugado un papel muy importante, podrán seguirlo jugando, no solamente en la educación básica, sino en la educación media superior y en la educación superior, porque hoy es día de todos los maestros de nuestro país y ustedes estoy seguro que van a jugar este papel esencial. Yo he dicho que frente al cacicazgo del CENTE ejercido por el Vester Gordillo y que hoy apadrina a un partido político, es el momento de una gran rebelión democrática del Magisterio Nacional que constituyen al principal sindicato de América Latina, para que demos este salto hacia adelante que hoy requiere nuestra patria, para que saquemos a México adelante, para que hagamos la verdadera revolución educativa, que es la revolución más importante, es el cambio estructural, la reforma estructural fundamental que México necesita y estoy seguro que ustedes van a protagonizarla, como ha dicho López Obrador, ustedes van a ser los constructores de la historia del México moderno, seamos partícipes activos de ella y estoy seguro que lo vamos a lograr si trabajamos juntos con esta determinación. Mis felicitaciones por su labor, por esto que es el apostolado fundamental que necesita nuestra patria y nuestro reconocimiento a su labor, adelante y estoy seguro que juntos ustedes y nosotros vamos a ganar y va a ganar México. ¡Gracias!